Este proyecto surge como una propuesta de Cátedra de Fundamentos de Sociología y Ciencia Política con el objetivo de extender el aula a diversos espacios de la comunidad y enmarcado en el compromiso social universitario. Las instituciones con las que trabajamos son organizaciones comunitarias barriales, bibliotecas populares, un centro de formación para jóvenes con discapacidad, centros de adultos mayores y algunas instituciones educativas de nivel medio. En la actual propuesta incorporamos a otras cátedras y a los espacios de coordinación de la Facultad de Ciencias Humanas y del Colegio de la UNPAM. El propósito de las prácticas comunitarias es generar aprendizaje dialógico y trabajo colaborativo con diversas organizaciones para aprender en la diversidad y trabajar en forma conjunta en la resolución de problemas de la comunidad. Desde el año 2019 trabajamos junto a CEFRI, el Centro de Promoción Laboral y Educacional para Personas con Discapacidad. En la primera instancia, a través de las prácticas comunitarias, estudiantes de comunicación, realizamos apoyo escolar en Ego Literatura, Taller de Dibujo, 12 post-audiovisuales, una jornada del festejo del bien internacional de personas con discapacidad. Acompañamos a los jóvenes en diferentes actividades interculturales. En este 2020 seguimos trabajando con apoyo escolar y a pesar de la cuarentena implementamos clases de Ego Literatura y de Historia a través de Zoom. Queda pendiente el proyecto de realizar el taller de radio junto a los jóvenes y la grabación de podcast. Y desde la Cátedra de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad de La Pampa, el año pasado tuve la oportunidad de participar de un taller de cine-debate en la Biblioteca del Barrio Malvinas Argentinas, una experiencia por demás gratificante desde el armado de la sala, la película en sí, la merienda, y la idea es continuar con este tipo de actividades, esta vez con un taller de radio y con la participación de los estudiantes del colegio de la Universidad de La Pampa. ¡Gracias!